Hola. Soy Malinali, conocida como Malintzin por los pueblos indígenas, o como Malinche por los españoles, debido a que no sabían pronunciar correctamente mi nombre. Pertenezco al pueblo Nahua, que, por aquel entonces, se encontraba en la parte sureste del Imperio Mechica, haciendo frontera con los pueblos mayas. Hoy, en la actual Veracruz. Nací en el seno de una familia de la alta sociedad mechica. Tras la muerte de mi padre, mi madre se volvió a casar y tuvo un hijo, lo cual me colocaba en una posición incómoda con mi padrastro. Por ese motivo, acabé siendo vendida a un grupo de traficantes de esclavos proveniente de Sicalango. Tras una guerra entre los mayas de Potonchan y los mechicas de la zona de Sicalango, fui ofrecida como tributo a Tapskov, cacique maya de Tabasco. Además de mi idioma materno, el náhuatl, pronto aprendí a hablar con fluidez la lengua maya yucateca de mis nuevos amos. El 15 de marzo de 1519, tras la batalla de Sentla, fui entregada por los caciques de Tabasco, junto con otras diecinueve jóvenes, al ejército de Hernán Cortés, formando parte de un regalo compuesto por piezas labradas en oro, mantas bordadas y objetos de plumería, con el que los tabasqueños sellaron su alianza de paz con los españoles. Los españoles me bautizaron con el nombre de Marina. Posteriormente, por el relevante papel que desempeñé en la conquista del imperio mechica, como traductora y mediadora entre españoles e indígenas, me antepusieron el tratamiento de Doña. Gracias a mi conocimiento del lugar, ayudé a Hernán Cortés a sellar pactos de alianza con aquellas etnias y pueblos que se oponían al gobierno autoritario y cruel de los mechicas, alianzas que resultarían decisivas para el éxito de la conquista. También participé en tareas de evangelización, traduciendo las pláticas de los sacerdotes, también estuve presente en los combates librados contra los mechicas, en los que me encargaba de traducir las órdenes de los españoles a los aliados nativos. Una vez concluida la conquista, en agosto de 1521, me fui a vivir con Cortés a un palacio del sur de la capital mexicana, en Coyoacán. En 1522 nacería nuestro hijo Martín, siendo legitimado en 1527 por bula papal de Clemente VII. Martín no pudo ser legitimado antes ya que Hernán Cortés tenía una esposa en España. Este hecho acabaría significando el fin de nuestra relación sentimental. En 1525 contraje matrimonio con el capitán Juan Jaramillo, regidor del Ayuntamiento de México. Como regalo de bodas, fui dotada por Cortés con dos encomiendas, una de ellas la de Huilotlan, en mi localidad natal. En abril de 1526 nació nuestra hija María y los tres nos instalamos en Ciudad de México. A mi pesar, mi hijo Martín partiría rumbo a España, donde sería educado junto al futuro rey Felipe II. Poco después, en 1527, las epidemias que asolaron México pondrían fin a mi vida. Desde la independencia de México hasta la actualidad, he inspirado gran número de novelas y dramas teatrales, así como diversas leyendas populares, y me he convertido en uno de los personajes más controvertidos de la historia de México. Mi condición de India y la fidelidad que demostré en todo momento a los conquistadores, mi vinculación íntima con Hernán Cortés y mi papel de mediadora entre los españoles y los indígenas, han sido ensalzados por los defensores de la conquista y denostados por los nacionalistas. Hasta el presente, en que mi figura está siendo objeto de revisión, he perdurado en la memoria colectiva mexicana como símbolo de la traición a la patria, que ha sido designada con el nombre de malinchismo.